Está polarizada la opinión de los estadounidenses con respecto a los menores migrantes. Más de la mitad de los electores en el país se opone a que los niños asistan a las escuelas públicas. En contraste, en California, por ejemplo, el gobernador Jerry Brown destinó dineros públicos para pagar la defensa legal de los menores que cruzaron solos la frontera. Milma Tarazona con los detalles de una situación que sigue causando controversia en este país. El superintendente de Educación de Arizona, John Huppenthal, se dio a conocer a nivel nacional por su llanto de arrepentimiento después de que admitió haber escrito de manera anónima insultos contra la comunidad hispana y los menos favorecidos. Hoy dijo que la inmigración de los niños indocumentados centroamericanos impacta la educación en su estado y que el gobierno federal debía compensarlo con un millón de dólares por recibir a los 202 menores que fueron enviados a su estado. Dijo que educar a estos niños es una carga financiera para las escuelas públicas de Arizona y para quienes pagan impuestos. Lo que tiene que estar preocupado es educar a todos los niños, no importa qué raza, no importa qué idioma, no importa el estatus migratorio. Huppenthal, en su política catalogada para muchos como antihispana, se opone a la educación bilingüe. Hace varias semanas dijo que los medios de comunicación en español no debían existir, que los restaurantes de comida mexicana no le molestaban siempre y cuando los menús estuvieran en inglés y dijo que quienes reciben ayuda del gobierno son unos cerdos flojos. Pero Huppenthal no está solo. Según una encuesta realizada a nivel nacional, el 53% de los votantes en Estados Unidos se opone a que los menores indocumentados recién llegados estudien en las escuelas públicas. En contraste, en el estado de California, el gobernador Jerry Brown anunció hoy que destinará 3 millones de dólares para proveer abogados que defiendan en sus casos migratorios a los menores centroamericanos que llegaron sin sus padres. Hoy nuestro estado, el estado durado, la octava potencia mundial, el estado de California, está poniendo el ejemplo al resto del país, dándolos a estos niños y familias una oportunidad justa para obtener alivio inmigratorio. Bueno, y el gobernador Jerry Brown entregará los 3 millones de dólares a organizaciones no lucrativas que ofrecen ayuda legal para los niños centroamericanos que cruzaron la frontera sin sus padres. La procuradora del estado dijo que esos menores tienen el derecho a ser defendidos en sus complicados casos migratorios. Enrique. Muchas gracias, Vilma.